modernizar desde abajo a la sociedad, a la economía y a la sociedad guatemalteca, ¿no? Entonces, para eso se implementan una serie de cambios significativos. Bueno, vamos, pues. De julio a octubre del 44 se dan una serie de acontecimientos que orillan a la participación de un tercer elemento, ¿ya? Entonces, esos son los acontecimientos que vamos a ver ahorita. El 4 de Ubico renunció el 1 de julio, ¿ya? Entonces, y deja organizada por medio de Roderico Ensueto una junta, un triunvirato, ¿ya? Ese triunvirato estaba integrado por Buenaventura Pineda, estaba también Eduardo Villagrán Arisa y Federico Ponce, ¿ya? Entonces, el 4 de julio la Asamblea Legislativa, todavía ubiquista, determina que el... El único, el presidente iba a ser Federico Ponce, ¿ya? Entonces, esta situación hace que hayan diversas reacciones, ¿ya? Porque los levantamientos no terminaron en julio, sino que al contrario, se fueron haciendo mucho más grandes. Y esos levantamientos se agudizan en agosto, entre agosto y septiembre, ¿ya? Entonces, tenemos a los estudiantes de educación media de las escuelas normales que protestan por el cierre de las escuelas, porque es una de las actitudes que había asumido Ponce, porque los estudiantes estaban en contra de que les quitaran a los maestros que ellos consideraban que eran maestros buenos, ¿ya? Y entonces, la respuesta fue cerrar las escuelas. Pero durante todo el tiempo de la dictadura ubiquista, las escuelas normales les habían dado entrenamiento militar a los estudiantes. Entonces, este factor va a ser importante el 20 de octubre, ¿ya? Porque los estudiantes sabían cómo manejar armas, ¿ya? De una o de otra manera, aunque sean fusiles viejos, pero los podían manejar. Además de que dentro de las aulas siempre había una especie de monitor, que era el que informaba, recordémonos de que todo estaba militarizado o la policía y habían diversas orejas. Entonces, se pasaban los informes sobre las actividades que se realizaban. También, en los primeros días, Federico Ponce prometió de que iba a convocar a elecciones y se formaron partidos políticos. Dentro de estos, de los más significativos, estaba el partido que formaron los profesores, los maestros, y que fue el Frente Popular Libertador, ¿ya? Y mientras que los estudiantes de la universidad formaron Renovación Nacional. Principalmente estaba formada por estudiantes de derecho este partido, ¿ya? Y se recordaron de que en la Argentina había un maestro que se había ganado una beca y se había convertido en un profesor destacado de la universidad en Buenos Aires, ¿ya? Entonces, se le mandó un telegrama para ofrecerle la candidatura presidencial de este frente, porque esos dos partidos se unen, y él acepta y llega a Guatemala el 3 de septiembre, ¿ya? Pero resulta que durante el mes de agosto, Federico Ponce ya se había dado a conocer, había evidenciado ya sus deseos de perpetuarse en el poder y que las elecciones no se iban a realizar. Entonces, pasan a complotar desde el mismo 4 de julio un ala del ejército, ¿ya? Y esa ala del ejército estaba formada por militares jóvenes, ¿ya? Entonces, estos militares jóvenes comienzan a diseñar la estrategia que se tenía, que según ellos se debía de seguir para tomar el poder, ¿ya? Entonces, se dieron cuenta de que únicamente por la vía, por medio de un levantamiento se iba a lograr. Entonces, se hicieron los contactos, ¿ya? Mientras tanto, Federico Ponce convocó coaccionar por medio del ejército a traer a diversos grupos de pobladores de las fincas cafetaleras coaccionados para que desfilaran tanto en agosto como en septiembre en favor del presidente, ¿ya? Por medio de la coacción, ¿no? Entonces, llegan a la capital, ¿ya? Y el otro acontecimiento fue el asesinato de, ese es Federico Ponce, el asesinato de Alejandro Córdoba, ¿ya? Aquí el factor de la prensa fue importante porque este era ya un periódico de oposición y la prensa que había tenido mordaza durante la dictadura ufriquista, acá, pues, entonces, ya había asumido un papel crítico. Y, en principio, él era uno de los dueños del periódico El Imparcial, ¿ya? Entonces, que era de los importantes. El levantamiento se tiene que acelerar, o sea, los maestros seguían en huelga, ¿ya? El mismo Arevalo tuvo que refugiarse en la Embajada de México debido al cierre de espacios que se estaba teniendo otra vez porque se estaba siguiendo la línea ufriquista. Y, entonces, se determina que el levantamiento tiene que realizarse el 19, en la noche del 19 de octubre, ¿ya? Entonces, la estrategia era tomar los puntos claves que servían de protección al ya dictador, ¿ya? Entonces, estos puntos claves eran la Guardia de Honor, en donde se almacenaban los tanques, ¿ya? Los únicos tanques que existían en el país para 1944. También el Cuartel de Matamoros y el Fuerte de San José, ¿ya? En el Cuartel de Matamoros, pues, estaban las armas que tenían que ser distribuidas para los civiles y en el Fuerte de San José estaba almacenada la pólvora. ¿Quiénes eran los que se levantaron en ese momento? Era el cadete, ya para este tiempo ya era teniente. Jacobo Arbenz, él era militar de escuela, militar joven, ¿ya? Él tenía contactos con diversos grupos de la sociedad civil. También Carlos Aldana, el mayor Carlos Aldana Sandoval, que en ese momento tenía el control de la Guardia de Honor. Y a última hora, Aldana Sandoval, el 19 de octubre, dejó organizado y tuvo los contactos, ¿ya? Dentro de estos contactos estaba el mayor Francisco Javier Arana, que se integró al movimiento ese mismo día, ¿ya? Entonces, era el comandante de los tanques, era el que tenía a su poder, a su cargo los tanques. Entonces, Aldana Sandoval sale huyendo, ¿ya? Vía El Salvador. Mientras tanto, el que jugó un papel clave fue Arana. Llega Arbenz a la Guardia de Honor, que era el primer frente que tenían que atacar, ¿ya? Y entonces, para tener acceso a los tanques, y finalmente lo hacen. Entonces, hubo refriega, hubieron bajas, ¿ya? Tanto de ambas partes, y se trasladaron a, esta es la primera de esos lugares. Luego, Matamoros, para las armas y distribuírselas a los civiles, ¿ya? Y acá, el fuerte de San José, en donde con el bombardeo que se hizo, pues hubo un gran incendio, ¿ya? Y esto fue de magnitudes grandes, entonces, facilitó en cierta medida la rendición de los otros puntos, porque ya se tenía que avanzar hacia la Casa Presidencial y el Palacio Nacional, y de esta manera, acercar al mandatario y a su gabinete, ¿ya? Y entonces, esto fue toda la madrugada y gran parte del, ¿cómo se llama? Del día, al filo de la tarde, pues ya se estaba negociando, porque cuando ya se supo que la situación estaba controlada por parte de los alzados, entonces, se pasó a negociar la renuncia de Ponce, ¿ya? En la Embajada de los Estados Unidos, ¿ya? Mientras tanto, que la población civil fue sumamente importante con estudiantes de educación media, ¿ya? Se recuerdan que les decía anteriormente que les habían enseñado durante la dictadura a manejar las armas, entonces, esto dio confianza para que civiles tuvieran armas. También, los maestros fueron fundamentales, la sociedad profesionales y sociedad civil, ¿no? Mientras tanto, que mujeres se organizaron para comenzar a dar como, a organizar tanto el tráfico y el flujo de personas hacia el centro de la ciudad, y muchos civiles que venían del interior del país o de los alrededores de la ciudad, se ofrecieron como voluntarios para custodiar las oficinas, los lugares emblemáticos, para que la gente no los saqueara, porque también habían bandas de saqueadores, como en toda revuelta, ¿no? Entonces, hay cosas que no están en los libros, y esto lo comentaba un maestro, que él, maestro rural, se llamaba Macedonio Serech, ya hace un, ya casi 93 años tenía, y muy lúcido, y decía, a mí me tocó que ir a cuidar el palacio de la policía, decía él. Y, porque había gente que venía por la calle Real, que así se llamaba la sexta avenida, hoy la sexta avenida, que venía a querer robar. Entonces, dijo, nosotros teníamos que cuidar ahí, porque nosotros éramos revolucionarios, no éramos ladrones. Entonces, por lo tanto, teníamos que cuidar eso. Entonces, eso da, como un, ilustra parte del compromiso que tenías este grupo de personas con el movimiento que se estaba gestando, ¿ya? Entonces, aquí ya el 20 de octubre, cuando ya se sabía que ya la situación estaba controlada, y estos son estudiantes de la escuela normal, alzados, ¿ya? ¿Cómo se distribuyeron esos, esos tanques y parte de la artillería en la sociedad, ya? En esos momentos, ¿en dónde, cómo se obtuvieron estas armas? Pues, éstas las había comprado Ubico para el año 42, si no estoy mal, ¿ya? Y entonces, pues, fueron utilizados en contra de la dictadura al final, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación con la participación de maestros y de sociedad civil y el ejército, pues, para el momento en que se estaba conformando la Junta Revolucionaria, se iban a emitir una serie de decretos encaminados a crear las condiciones para los cambios revolucionarios, ¿no? Entonces, esta es una imagen de la Junta Revolucionaria, ya después de haber negociado la salida al exilio del expresidente, ya Ponce, ¿no? Y ese mismo día también sale Jorge Ubico para Nueva Orleans, porque es allá en donde muere en el año 47, ¿no? Bueno, entonces, se organizó la Junta Revolucionaria de Gobierno, que estaba integrada por Arbenz, Arana y Toriello, que era el civil, ¿ya? En el caso de Arbenz, era militar de escuela y en el caso de Francisco Javier Arana, era militar de línea. Entonces, este periodo de cinco meses es un periodo transitorio que crea las condiciones para legales, ¿ya? Y también ese inicio social del movimiento social, porque sí es muy fuerte el movimiento social que se estaba experimentando acá. Cambiar una estructura que llevaba más de 70 años en el poder de los liberales, ¿ya? Que tanto se habían jactado, que estaban modernizando, que habían modernizado al país, pues es totalmente contradictorio, porque vimos que la base social, pues era una base social que tenía fuerza de trabajo casi obligada, ¿no? Sin ninguna, con una remuneración muy pobre, ¿no? Entonces, acá, una de las primeras cosas que hace la Junta Revolucionaria es disolver la Asamblea Legislativa, que era controlada por los ubiquistas, ¿ya? Y convocar inmediatamente a elecciones, ¿ya? A la conformación de otra asamblea legislativa, ¿ya? Revolucionaria. Entonces, hay mucha participación de la juventud. Estudiantes que tenían 21 años, 23 años, no estaban graduados aún para, pero aún así se integraron a la asamblea, principalmente estudiantes de la Facultad de Derecho. Tenemos la convocatoria a elecciones presidenciales. Ya vimos que se habían conformado algunos partidos políticos de diversas vertientes, ¿ya? Aquí, pues ya pasaron a la legalidad, porque ese era el fin de la, de esta Junta Revolucionaria. Y otorgar también, por primera vez, en decretos que después fue elevado a nivel constitucional, el derecho a la rebelión, o sea, el derecho a integrarse a huelgas, ¿ya? Siempre y cuando fueran justificadas y que estuvieran dentro de los parámetros de la legalidad, decían en su momento, ¿no? Entonces, se hizo la campaña política de los diversos partidos políticos, y aquí el doctor Arevalo, pues ya estaba en plena campaña. Y tenemos también a los otros candidatos. Recordémonos que durante la dictadura jubiquista, el único partido aceptado fue el liberal progresista, a diferencia de acá que hubo una ebullición de participación ciudadana. Se emitieron una serie de decretos, 68 en total, que iban en diversas vías para crear ese régimen político, ver la situación de la recaudación fiscal, la independencia de los poderes del Estado, porque recordémonos que habían estado controlados por el dictador, por los dictadores. Acá no, acá era, pues, tratar de evitar la injerencia en cada uno de los poderes del Estado. También hacer un análisis sobre la situación empresarial, cómo estaba la sociedad, la cultura, había que fomentarla, ¿ya? Entonces, una serie de situaciones bien claras, puntos claves. Entonces, de las primeras cosas que se realizan, pues, es eliminar el trabajo forzado, ¿ya? ¿Se recuerdan de esas leyes del trabajo forzado uviquista? Estaba la ley contra, ¿cómo se le dice a la persona que no tiene ni oficios ni beneficios, en teoría? Contra la vagancia. La vagancia. La vagancia. La vagancia para construcción de infraestructura física, ¿qué ley era? ¿Se recuerdan? ¿Tenían que pagar cierto boleto? La vialidad, jóvenes. ¿Cómo se llama la ley que permitía la ejecución de los enemigos políticos? Y se decía que estaban huyendo. Ley fuga. Ley fuga. La ley fuga. Entonces, lo que se quería era como desmontar lo uviquista, o sea, lo dictatorial, pero recordémonos que eso es un proceso, ¿no? En esa estructura que lleva muchos años, costaba. También se otorgó la autonomía universitaria por medio del decreto 12, ¿ya? La universidad se gobierta como una entidad autónoma, ¿ya? Y para evitar la injerencia del Estado. Y además, otorgarle el presupuesto, ¿ya? El presupuesto que anualmente se le tiene que otorgar. Y esto es a nivel, primero fue por medio de decreto y luego se elevó a la Constitución del 45. ¿Cuánto se le tiene que otorgar a la universidad anualmente? El 5% del presupuesto general. Sí. Y también, pues aquí parte del decreto de autonomía, el decreto 12, ¿ya? Entonces, debido a la participación activa de la universidad y el apoyo que la universidad dio en esos primeros movimientos del 44, ¿no? Y asegurarle su autonomía, porque no se puede dar sin la cuestión económica. Entonces, estas eran las facultades del momento. Y el doctor Jorge Luis Arriola era el ministro de Educación de ese momento, ¿ya? Entonces, la universidad le debe mucho a la Junta Revolucionaria. En los cambios, además, pues se eliminó, se recuerdan de que cuando se moría un presidente, en el caso de Barrios, cuando murió Lázaro Chacón, la figura, quien toma la presidencia era el primer designado. Acá esta figura se abolió y se creó la figura del vicepresidente, ¿ya? Entonces, para evitar de que hubiera, haya sesgos, ¿ya? Eso es, ese era el objetivo al momento de elegir al nuevo mandatario. El sufragio universal, en el caso de los hombres, para las mujeres, por primera vez se iba a votar, pero siempre y cuando fueran las mujeres alfabetizadas. O sea, que supieran leer y escribir. Y la cuestión del ejército la vamos a tocar un poquito adelante. Y la autonomía, como les decía, de los tres poderes del Estado. Entonces, eso era fundamental. Además, muchos de los integrantes de la Asamblea Legislativa pasaron a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí estuvo Galich, ahí estuvo también Villamar Contreras, Mario Monteforte Toledo, ya por mencionarles algunos, ¿no? Y en esta constituyente, su trabajo era entregar una nueva constitución. Las elecciones fueron en diciembre para la constituyente y ellos toman posesión en enero, el 10 de enero, creo, para que entregara la constitución el 11 de marzo del 45. Y esa constitución entró en vigencia el 15 de marzo, porque el 15 de marzo se hizo el traspaso de gobierno de la Junta Revolucionaria a el gobierno electo, ¿ya? Y en esa primera etapa, los integrantes de la Junta Revolucionaria no podían participar en las elecciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver los cambios que se tienen con la constitución. La mayoría de los decretos que emitió la Junta Revolucionaria pasaron a ser constitucionales a partir de la constitución del 45. Este es el diario de sesiones de la constituyente, es un documento muy rico porque están todas las discusiones para determinar cuáles iban a ser los artículos que finalmente integraron la constitución, ¿ya? Entonces, es una de las constituciones más modernas que ha tenido el país, ¿ya? Y que solo tuvo vigencia 10 años porque posteriormente fue derogada para darle lugar al movimiento contrarrevolucionario. ¿Qué pasó con el ejército en la constitución del 45? Pues, el ejército en el movimiento revolucionario, en el caso de los militares que se habían levantado, pues, en su momento dio, fue considerado como ejército revolucionario. Entonces, se creó esta jefatura de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y entonces, esa jefatura fue un puesto, ese jefe de las Fuerzas Armadas fue el puesto que se equiparaba al presidente. Entonces, esto fue como un poder paralelo. Entonces, luego, esto pesó bastante ya con los acontecimientos, primero, del 49, porque cuando entrega la Junta Revolucionaria, Jacobo Arons pasa a ser ministro de la Defensa y Francisco Javier Arana pasó a ser el jefe de las Fuerzas Armadas por su papel desempeñado en el movimiento del 44. Y entonces, en el 49, Arana quería dar un golpe de Estado, ¿ya? a el presidente, al doctor Arevalo. Y entonces, Arevalo envía a un grupo de oficiales y del ejército a capturarlo a el Morlón. Y entonces, en la refriega sale muerto Arana. Y luego hay un levantamiento que, prácticamente, le iban a dar golpe de Estado. Iba a hacer caer al gobierno de Arevalo y a la revolución. Y entonces, eso es una primera vez. Luego, en el año 54, con el movimiento contrarrevolucionario, el ejército dio las muestras de que ahí ya no había vuelta atrás. Entonces, por estar integrado de una manera de distintas personalidades, ¿no? Entonces, y es uno de los errores que se le achaca a la Constitución del 45, ¿no? Entonces, estos fueron espacios de autonomía y de un poder paralelo, ¿ya? Que, hasta la actualidad, vemos que la institución armada, pues, es una de las que consume gran parte del presupuesto de la nación, ¿ya? Más que educación, más que cultura, ¿ya? Entonces, bueno. Se dio una participación, ya se había iniciado en los primeros días del 44, y esto iba en ebullición. Hubo una gran formación de distintos sindicatos, ¿ya? Del movimiento social. Entonces, vemos de que esto se habían dado algunas formaciones con la dictadura de Estrada Cabrera, pero acá la situación era ya un poco más fuerte. Aquí les hice una línea del tiempo sobre las elecciones del 44, como más o menos cuando se hizo la convocatoria, cuando se formaron los partidos políticos, cuando se aglutinan, tanto el de los profesores como el de los estudiantes, y cuando llega Arevalo a Guatemala en septiembre, Piero Gleigeses habla desde que el momento que se hizo el contacto y que llega Arevalo al país, prácticamente había ganado las elecciones. ¿Y por qué? Porque, a diferencia de los otros candidatos, porque habían partidos políticos de diversas tendencias, Arevalo había estado alejado del país, y esto le valió no tener ningún nexo con la dictadura. Entonces, aparte de la formación que traía, tenía mucha distancia con los otros adversarios políticos. Entonces, esto es parte de la propaganda, de la campaña del 44, ¿ya? Entonces, finalmente las elecciones fueron en diciembre, en 5 o 6 de diciembre del 44, y ganó las elecciones con un 85% de los votos. Para asumir el poder, el 15 de, ¿cómo se llama? De marzo de 1945, ya con una, ya con toda la base política legal puesta. Entonces, es un periodo en donde se implementaron muchas reformas. Son, en este periodo de estos dos gobiernos, se trabajó mucho por incluir bastante a la sociedad, a diferencia de las dictaduras, ¿no? Y además que con los liberales no había habido una modernización capitalista, sino que lo que había, que se habían creado, por ejemplo, los ferrocarriles, pero ya vimos que eran en clave, que era monopolio, ¿ya? Entonces, acá lo que se quería fomentar era un desarrollo capitalista del país. Entonces, todos los países que han impulsado su economía, pues tienen que incluir diversas reformas sociales, ¿ya? Con el objetivo de regular esas condiciones de trabajo, ¿ya? Entonces, en 1947, pues se creó el código de trabajo, en donde por primera vez se iban a regular las relaciones laborales en el país, ¿ya? Esto no se había dado, no existía, ¿ya? Entonces, Estados Unidos, ya para esta temporalidad, ya veía con ojos de recelo a Arevalo, aunque la ideología que Arevalo decía que era su base de gobierno, era el socialismo espiritual, decía él, ¿ya? Para alejarse de la tendencia comunista, ya que era el miedo que le tenía. Pero dar esos espacios de mejoras, por ejemplo, establecer la jornada de trabajo de ocho horas, el día de descanso, la semana laboral, ¿ya? Regular la cuestión del trabajo femenino, ¿ya? Y el acceso a los servicios de salud, ¿ya? Entonces, ya los grupos de guatemaltecos, por ejemplo, los cafetaleros, la empresa bananera, que para, que había tenido la carta libre durante la etapa de las dictaduras, y las leyes que regían en esa economía de enclave eran las norteamericanas, ahora no, iban a ser las leyes guatemaltecas. Entonces, comenzaba la efervescencia y en contra, ¿cómo se llama? Como les decía, esas estructuras no se iban a terminar de la noche a la mañana. Es más, nunca se terminaron, siempre han estado ahí. Y, además, también hablar de seguridad social para la población, o sea, ya están regulando las relaciones laborales, ahora era brindarle los servicios, los servicios de salud, ¿ya? Entonces, para eso se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se mandó a, se mandaron a traer a expertos para que vinieran a asesorar a los locales de cómo crear una institución que asegure a los trabajadores. Entonces, se determinó que tenía que ser una institución autónoma, ¿ya? Con su ley orgánica, ¿ya? En donde no tuviera injerencia el presidente, sino que se gobernara por medio de una junta directiva, ¿ya? Que la institución hoy la tengan como la tengan es otra cosa, y que estén buscando esos espacios para privatizarla, porque nos venden la panacea de que lo privado es lo mejor, pues, ya es distinto, ¿no? Pero los orígenes y los servicios que el Ixta, eso no se puede negar. Entonces, darle esos servicios de salud por quienes está formada la junta directiva, el poder uno del Ejecutivo, de la Junta Monetaria, médico del Colegio de Médicos, ¿no? El sector patronal, o sea, la empresa privada, el sector laboral, y el representante de la universidad, que para no ir muy lejos, creo que hace dos semanas se eligieron al representante, y está muy cuestionado. Ustedes revisen ahí, ¿ya? Entonces, la institución está ahí. Lógicamente, cuando se inició, no estaba conformada con todos los servicios que ahora tiene, ¿ya? Porque poco a poco se fueron integrando todo el servicio de maternidad, el servicio de vejez, invalidez y sobrevivencia, también eso fue en los años 70, y la cobertura para todos los trabajadores también. Entonces, poco a poco se lo fueron integrando, ¿no? Entonces, esas eran parte de las reformas sociales, o sea, eso nunca se había pensado en lo que iba de la historia de Guatemala. Además, para asegurar esos cambios, pues tenía que crearse la cuestión monetaria, que ver cómo estaba la situación monetaria, y por eso la reforma monetaria del 24 creó el Quetzal como moneda, y el Banco Central de Guatemala, ¿ya? Pero dependía mucho todavía del gobierno. En cambio, acá se creó la segunda reforma monetaria con su ley orgánica, ¿ya? Y la Casa de la Moneda como único ente de emitir moneda, ¿ya? Y de darle soporte a esa moneda. Esa Casa de la Moneda, pues, la desarmó don Álvaro Arzú durante su gobierno, y hoy los billetes que se imprimen, pues no los imprime Guatemala, y Guatemala lo hacía, ¿ya? Entonces, ahora están concesionados esos servicios a la empresa privada y del extranjero. Otra de las situaciones, pues, es que fue crear el Instituto de Fomento de la Producción, el famoso INFOP, para capacitar al agricultor, porque si debía de cambiar, se quería cambiar la estructura, pues era tratar de diversificar la agricultura, y por eso se introdujeron productos experimentales como el algodón y luego la caña de azúcar, ya para mecanizar el campo, ya había que también brindar semillas, darle capacitación al campesino, y también facilidades de créditos y creación de vivienda popular. Además de, se quería crear el mercado interno, entonces era el INFOP, compraba las cosechas, esas cosechas se podían almacenar en estos hilos, y en estos hilos, pues, bueno, servían para utilizarse en los tiempos de escasez, o sea, para la famosa seguridad alimentaria, que hoy no existe, si no, vayámonos un poquito al corredor seco. Entonces, ¿qué pasó con el INFOP? Este fue creado en 1948, este lo desaparecen en los años 70, con el gobierno de Arana Osorio, ya, y crearon Indeca. Indeca, creo que a muchos nos alimentaron con productos que Indeca entregaba hace algunos años, luego lo desaparecieron, y también en el tipo de Alvaro Arzú, se le cambiaron sus atribuciones, y hoy solo recibe donación de alimentos que se quedan, que se pierden en las bodegas, y los espacios de estos hilos, pues, ahora, pues, ya están privatizados, y aquí hay un centro comercial, si ustedes se recuerdan, este silo estaba en la calzada Atanasio Tzul, ya, hoy es el centro comercial Plaza Madero. Bueno, ¿qué pasa con esto? Para hacerles un poquito de memoria, entonces tenemos la reforma monetaria en el 46, para lograr la modernización capitalista de Guatemala, se levantó también un censo industrial, y esto reveló la dramática situación del país, ya, todos los años esas de las dictaduras, pues, habían dejado una huella bien profunda, y Guatemala era netamente agrícola. Industrias, solo habían cuatro. Esto hizo que se emitiera la ley de fomento industrial, para otorgar créditos de apoyo a la industria, ya, entonces el CACIF aquí fue donde se comenzó a consolidar, también algo contradictorio, y aquí, con la creación del Instituto de Fomento de Producción Agrícola, y luego, en el año 50, el presidente Arevalo solicita al Banco de Desarrollo que se conforme a una comisión para que hagan un estudio sobre Guatemala, y entonces esa comisión hizo fuertes señalamientos en contra de los monopolios que estaban establecidos en Guatemala, y que debían de modificarse, decía, y es una comisión que estuvo integrada por especialistas norteamericanos para más, ¿cómo se llama? como contradictorio, ¿no? Entonces, pues, estos cambios los iba a realizar posteriormente el presidente Jacobo Álvarez, ¿ya? Y se emitió la ley de arrendamiento forzoso también, porque para brindarle tierras, esta todavía no es reforma agraria, ¿ya? A campesinos, ¿no? Que para que pudieran trabajarlas, especialmente a las tierras que estaban ociosas, ¿ya? Entonces, esta no es reforma agraria aún. A la educación, con respecto a la educación, como buen profesor y conocedor de que uno de los puntos fundamentales para que una sociedad cambie es la educación y la cultura. Entonces, para alfabetizar a la sociedad, se abrió el programa nacional de alfabetización, el famoso CONALFA, que poco a poco ahí va, todavía, ya son parte de lo que queda. La extensión de las jornadas de estudio, porque solo existía en la mañana y en la tarde, la matutina y la despertina. Aquí ya se abrieron las escuelas nocturnas. Esto para darle espacio a los trabajadores para que se formaran, ¿no? Llegar a apertura de más escuelas en el interior del país, porque eso no se había realizado. Y para, como iban a ser escuelas rurales, la apertura de la carrera del magisterio, ¿ya? Porque anteriormente habían maestros, pero eran maestros, muchos maestros que trabajaban en el interior del país, eran profesores empíricos. Entonces, se abrió la escuela normal rural de la Alameda en Chimaltenango, para que estos profesores que iban a ir a las escuelas rurales, pues, conocieran su entorno, ¿no? Entonces, era necesaria esa escuela. Y todavía existe la escuela, pero la carrera del magisterio, pues, fue eliminada en el año 2012, por esta señora Seña, ¿ya? Y vemos que se la quitaron de las escuelas normales. Y también, la, era necesaria la impresión de libros, y por eso se formó la editorial José Pineda Ibarra, ¿ya? Las escuelas tipo federación, que son esos legados, y esas escuelas que tenían diversos espacios, en donde el niño debía de formarse, un espacio para la agricultura también, y un patio central, ¿ya? Entonces, estas son, fueron experimentos que fueron muy buenos, ¿ya? Entonces, hoy en día, pues, todavía existen, pero en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, ya no se, siguió con, con esta situación, ¿ya? Y, para el magisterio, pues, la ley del escalafón, ¿ya? Esa ley del escalafón magisterial, que le permitía que cada cierto, cada cuatro años, pudiera mejorar las condiciones. Hoy, esa, esa cuestión del escalafón magisterial, está muy entredicho, por los diversos pactos, que firma el actual sindicato, que no es el mismo, que se originó en 1945. En la universidad, nuevamente, pues, se creó en septiembre del 45, la Facultad de Humanidades, para formar a escritores, formar a, 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 filósofos, a, a, a profesores universitarios, ¿ya? Entonces, eh, una, eh, para eso se, eh, se abrieron las puertas, para que llegaran maestros de otras, de otros países, y fue una de las mejores etapas de la Facultad de Humanidades. Eh, en la cuestión cultural, para, y el desarrollo integral de una sociedad, pues, entonces, eh, lo, eh, era necesario crear, tanto las instituciones, y, eh, los espacios en donde te debían de funcionar, entonces, está, eh, la Universidad Popular, que ya existía, pero se fortaleció, eh, la Academia de Arte, porque sabemos que no todos los seres humanos, eh, gustan de las mismas, eh, carreras, ¿no? Entonces, había que, que, eh, brindar esa opción de cultura. El Instituto de Antropología e Historia, que, eh, es el, el, iba a ser el ente encargado de realizar estudios de la sociedad guatemalteca y la diversidad cultural de Guatemala. El Archivo de la Nación, ya, eh, hoy, eh, es el Archivo General de Centroamérica, ya, en donde se resguardan todo ese tipo de documentación que, eh, se utiliza para las investigaciones, y, eh, también, crear, comenzar la construcción de los edificios, que los iban a albergar, así como, eh, espacio para, el, eh, la Sinfónica Nacional, ya, y el Conservatorio de Música, ya, entonces, y, pero, si ustedes se dan cuenta, esto, en la actualidad, es a los ministerios que menos presupuesto se le da, ¿sí? A comparación de, del Ejército y de otros ministerios, ¿no? Entonces, lastimosamente, pero, en contra de todo, todavía existen, ya, el edificio de la, de la hoy Biblioteca Nacional, eh, se comenzó a construir, y se concluyó durante los gobiernos contrarrevolucionarios, ¿no? Porque llevan su tiempo, ¿ya? Eh, la editorial, el Instituto de Antropología Histórica, y el, eh, también, mandar a, a la construir la vía olímpica, o sea, la ciudad de los deportes, hoy ciudad de los deportes, eh, para que fueran utilizados, esto se empezó, eh, en el, año 48, porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron en, eh, entonces, estas son imágenes del proceso de construcción del, del estadio, ¿cómo se llama el estadio hoy? Doroteo Guamuch Flores. Doroteo Guamuch Flores. Su nombre original era Estadio Revolución, ¿ya? Luego, cuando llegaron los contrarrevolucionarios, le quitaron el nombre y le colocaron Mateo Flores, aún así racista, ¿no? Porque, eh, Doroteo Guamuch Flores gana en 1952 la Maratón de Boston, ¿ya? Entonces, eh, y esto también es producto revolucionario, ¿no? Porque los entrenamientos y el patrocinio también a los, eh, atletas empezó en esta temporada. Y esto es parte del programa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, ¿ya? Y de ahí, pues, esas instalaciones deportivas son las que existen, ¿ya? Y más, no, no vemos que hayan construido solamente la situación privada, ¿no? Eh, una serie de, de, de aperturas que empezaron, eh, con, en la Junta Revolucionaria y siguieron durante los dos gobiernos revolucionarios, fue la participación ciudadana en el movimiento social y sindical, ¿ya? Entonces, eh, estos iban a favor, a favor de la reivindicación de los derechos laborales, ¿ya? De, eh, de la, de la población. Entonces, y se formaron, eh, las federaciones sindicales. Entonces, la Federación Sindical de Guatemala, Guatemala y luego, y luego, eh, se formó como en su contraparte la Confederación de Trabajadores de Guatemala, que consumió a la primera, ¿ya? Entonces, eh, se formó también el sindicato del magisterio, el STEJ, ¿ya? El STEJ histórico, el de Víctor Manuel Gutiérrez, ¿ya? Y que, eh, también pasó a ser uno de los dirigentes del Partido Comunista de Guatemala, ¿ya? Entonces, eh, al mismo momento que se estaba firmando el, el Código de Trabajo, la Seguridad Social, ya se veía a Arevalo como comunista, aunque en esencia él era un anticomunista, ¿no? Pero de manera clandestina se formó el Partido Comunista de Guatemala, ¿ya? Que posteriormente, en 1951, eh, su nombre pasó a ser Partido Guatemalteco del Trabajo, que desapareció, eh, en 1996, ¿ya? Entonces, eh, es un, es parte del movimiento social que se registró, eh, durante el gobierno del doctor Arevalo, ¿ya? Y que se mantuvo, y de ahí en adelante, pues, se formaron diversos sindicatos, ¿ya? que en la actualidad hay algunos, pero, eh, muy señalados, ¿no? Pero, esa es la situación de, de la temporalidad. No sé si tienen alguna pregunta. Yo lo dejaría ahí. Lick, disculpe, una pregunta, yo tenía entendido que en la confederación centroamericana, eh, las mujeres ya podían votar, pero no sé si es cierto o no. No. Es hasta acá. Luego, es en, en 1965, donde se da el voto universal. Pero acá solo fue el de las mujeres, eh, alfabetizadas. Muchas gracias. ¿Me aborden? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, eh, lo dejamos ahí, jóvenes. Que tenga muy buena noche. Feliz noche, licenciada, se quiera. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz noche, licenciada.